Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes dice la abuelilla. Buenos días. ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con la abuela que hoy nos va a contar una historia muy interesante. Gazpachitos, chavales. Cafelote y gazpacho de la abuelilla. Ahí la tenéis. Gazpacho de la abuela. Aquí está, sí señor. Bueno, la abuela que nos va a contar hoy. ¿Qué nos cuentas, mamá? ¿Qué nos cuentas? Pues que ahora vamos a ir donde nos puedes decir bien. A continuación nos iremos a casa a comer, nos acostamos a la siesta, nos levantamos y nos vamos de paseo. Anda, a todas. A regar. Muy bien, muy bien. Es el paseo que nos vamos a dar. Vamos a regar. Y qué más. Y luego nos tomaremos lo que nos apetezca. ¿Y la telenovela para cuándo? La telenovela del lunes. Ah, hoy no hay. No, de lunes a viernes. Anda, jaté. Hoy no hay telenovela, vale, muy bien. ¿Y qué más? Y luego ya, pues tenitas y dormir. Sí, sí, sí. Se lo van a dar. Muy bien. ¿Y la en la motaza que a usted? Pues lo que he hecho la abuela. Cuidado. ¿Y le va a leer las cartas del tarot hoy? Sí. ¿No? Yo también no. Bueno, muy bien. O nada. Qué guapa las dos mielas. Sí, pues no te quedas atas. Nos duele la cara de ser guapa. Ahí está, sí, señor. ¿Tenéis muchos pretendientes? No podemos contarlos porque se... Sí. Le daríamos un cuaderno de nombre. Anda, la hostia. Jaté. O sea, dos vividoras y dos migonas de la vida, ¿no? Yo no soy de migona. ¿No? Bueno, pues nada. Mandamos un saludo. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.